Muy buenas a todos los espectadores de mi canal de Youtube, estamos aquí para disfrutar del episodio 22 de SSX3 y joder, solo espero que no me cueste tanto de grabar como el de último Me conformo con eso, todo lo demás será agradecido Bienvenidos de nuevo a Radio Big Y siguiendo con las noticias jocosas, parece ser que el gato naranja, ese de que antes hablamos como enemigo público número uno y que se escapó del refugio de animales, ha sido hallado por fin Creo que Cercado quedaría mejor en esta situación Las autoridades han llamado al gaitero local, Rory Mackenzie, para que se encargue de la oficina Por cierto, la opción es... ¡Hola, Blink! Ya ha perdido tiempo, no te voy a dar cerca, cabrón Esto se acaba de decir que está atongado Lo que pasa no es lo mismo que yo opino Chavalín Grab, desde el pasado, antes del sitio Donde nadie debería, donde nadie debería correr Sabrán los snowboarders de SSX donde se están metiendo Hielo, mutilación máxima, miles de grietas ¿A qué apetece pasarse? Selecciones a Radio Big para enteraros de las últimas novedades Madre mía Ahora la verdad es que soy una joder, joder Yo todavía era una tema de... Yo todavía como... ¡Vamos allá! ¡Granitud! ¡Máximas, máximas, máximas! Haber todos son de SSX Lormar Hab en준os, mi señor A ver, no lo sabía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy intentando hacer aquí un tiento de una carrera. Pero estoy tratando de algo. Esa era de recluso, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 con la música más Arte Arte Es mucha paz, es mucho, bueno, esto es un poco de incordio, pero bueno Estaría guay tener todo el arte, todos los posters, todos los cromos durante este game Vale, ganaría lo suyo, ¿verdad? Bien, pues el arte alguna de ellas es súper barato Un poco al pino Todos los chicos del SSX 3 puntos Todos los novatos del SSX 3 puntos Los veteranos Bueno, los veteranos los que han estado desde el SSX Que bueno, no hay un grupo de por parejas Y aquí están todos Bien Ah, no, estos son los del SSX original Los 8 ¿Cómo han sido 8? 3, 6, 9 Ah, no, me han visto 8 Ahí va, perdón 5 Solo L A ver si hay algo mejor Bueno, por ejemplo, el estilo de la Van Burren se ve bastante claro en esta imagen Bueno, esta no A veces lo voy a ir con aspegando No sé, en ese sentido, bueno, es un poco, es un poco, es un poco, casi obsesivo de aquí Pero bueno Por Dios Con suerte son baratos Y quizás me he dejado para comprarlo todo del pilón A ver si hay macho Se podrán quejar Bueno, ya solo me faltan 7 juguetes, 12 pósters, 30 piezas de arte Y 26 cromos 26 Personajes trompados y que me faltan Bueno, comprados 3 4 160 Que bueno, esto es una tontería, pero bueno Por los vídeos nadie me da No, no me da Esta me interesa Hay verdad, hay trofeos, hay cosas que están guapos Como esto Bueno, las medallas Tengo un trofeito Los trofeos largos que están bien, están bien, muy bien No me gustan Ni me gustan Aquí no te notaría si el tiro El paseo del tiro La verdad sí es lo más pronto seguramente El perfil aquí es donde están todos los datos de cada uno Apodos Apodos, gru, mete 24 kilos nada más Bueno, aquí es uno Pocas cosas que hay que ganar Tengo una entrevista, pantalones cortos para la YouTube ¿Qué? ¿Te refieres a mis pantalones? Mieres ¡Ja, ja, 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 ja! Las cosas que has roto, he roto las gamas de Nate No se lo digas Si no fueras un profesional serías vaquero No, caminero O quizá piloto Una frase Excelente ¿Y dónde estaba? Ah, sí, vamos, no por el momento Con esto te dan cómo hacer cada uno de los trucos especiales Por ejemplo, si son de Housecard Thrice Son members Yellowcard Alpinstar MXPX Aproid Ultimate Daniel Booth Ese es diferente Bueno, supongo que habrá alguno con el Suba Rush Pero no lo conozco Ah, bueno, aquí te salen los platinos Ah, es 240 nada más Joder, y yo Y yo preocupado que estén usando que era 230 Bueno, tendría que intentar, la verdad Madre, me ha pintado un millón 200 mil la madre Que dos parió Terribos 2 Hamplant 1 segundo Super Uber 24 Uber Games 16 Reanimar blanco 213 metros Tiempo en el aire en 9 segundos Y mejor pongo 54 ¿Puedo 54? Joder, pues tengo que mejorar Bueno, nos vemos ya con el siguiente episodio Que será el... ¿Qué piensan? El 22 No, este es el 22 El siguiente será el 23 Nos vemos